¡Apájate! ¡Qué vergüenza! Han creado un lenguaje burdo y asqueroso que se ha convertido en la marca Oregón. Ahora, todas las gracietas que se inventan es que todas llevan un despliegue de palabrotas. ¿Un despliegue de palabrotas llevan todas las gracietas? Y el número estrella del programa de hoy ha consistido en enseñarle al extraterrestre a decir palabrotas. ¿Pero tú sabes lo que consiguen con esto? Pues que tú y todos los niños que ven este programa sean unos mal hablados. Por favor, yo no sé si esto tiene ya solución, ¿eh? O vamos, el mal quizás está ya definitivo. ¿Te vas a comer esto? Eh... Sí. Pero lo vamos a comprobar rápidamente. ¿Y sabes cómo? No. Con la máquina definitiva. Con la solución infalible, con... ¡La máquina correctora de lenguajes inapropiados! ¡La máquina correctora de lenguajes inapropiados! Sí, la máquina correctora de lenguajes inapropiados, Roque, que pareces tonto. ¡Oh! Es un aparato que cuando detecta una palabra inapropiada, pues aplica su efecto corrector. Y vamos a probar con nosotros. Vamos a ver, Roque. Con la jota. Expresión que indica irritación, enfado, asombro... ¡Josplis! ¡No! ¡Otra! ¡Josplas! ¡No, Roque! ¡Otra más! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Oh! 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 Bueno. Vamos con otra. El marido de la cabra. ¡Oh! Con la C. Es... ¡El cabritillo! ¡Más grande! ¡Gran cabritillo! ¡Más grande! ¡Gran cabritillo! ¡Grandísimo cabritillo! ¡Jolines! ¡Oh! Vamos con otra. Cuando un ternasquillo está riquísimo, se dice en Oregón que está con la C. ¡Sapo! No, que está con... ¡Col... 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 ¡Colosal! ¡Cojonudo! Bueno... ¡Vale ya! ¡No sabes hacerlo! Me voy a la cama a rezar por los maridos a los que se les escapa un taco. Dame un beso. ¿Cómo están los lenguajes inapropiados, Roque? ¿Cómo están los lenguajes inapropiados? Al abuelo con pistolicas de goma. Esta mujer... Se piensa que soy gilipollas. ¿Qué pasa, Roque? Nada, nada. Nunca... Falta... ... ¡Cosures,